Hola, ¿viene con René? Soy René. Entonces, ¿tú eres el que va a dirigir la operación? ¿Tú eres el experto? Sí. Pero ya tendremos tiempo para conocernos mejor. Así, ustedes podrán juzgar. Si soy buena, ¿o no? ¿Jogamos una partida? Tercia de A se supera loco. Bócaro de reyes. Pero ahí solo hay tres reyes. Por favor, no nos quieras engañar, falta un rey. Lo tiene él. Checa tu bolsillo. Revísalo. Aquí no hay nada. El otro. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Te puso la carta en el bolsillo y ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Sí, pero robarse cinco millones de dólares de un casino no es lo mismo que hacer un truquito de circo. Es cierto. Pues ahí les va el plan. La bóveda del casino está programada para abrirse solo dos veces cada noche. A unas horas determinadas. A unas horas determinadas, la computadora desactiva los seguros y permite el acceso. Pero a su vez, el área de la bóveda está protegida por una puerta de acero fundido que solo se activa con una tarjeta electrónica. El día de la final del campeonato de Blackjack se mostrarán al público los cinco millones de dólares en efectivo. Al finalizar la presentación, ese dinero debería regresar al interior de la bóveda. Pero el sistema no lo permite hasta tres horas después. Mientras, el dinero quedará resguardado solo por esa puerta. Provocaremos un corte de electricidad en el hotel. Eso nos permitirá distraer a todos. En ese momento damos el golpe. ¿Y las cámaras? Serán intervenidas desde una habitación del hotel. Sé que uno de ustedes es experto en eso, ¿no? El topo puede hacerlo. Ok. Y suponiendo que lleguemos hasta el dinero, ¿entonces qué? Se meterá en bolsas que saldrán por la cocina hacia los depósitos de basura. Allí los recogerá un camión que será conducido por uno de nosotros. Oye, ¿tú, y cuánto tiempo tenemos? Desde que penetremos el área de seguridad, 15 minutos. ¿Qué les pareció el plan de la tal René? Pues suena bastante bien, hermano, pero creo que es algo arriesgado. La ayuda de adentro es fundamental. Pero miren, 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 si nosotros logramos salir, no son uno, ni dos, ni tres. Son cinco. Cinco millones. Sí, yo lo sé. Y no crean que no necesito ese dinero más que nadie, pero es que hay algo de esa mujer, muchachos, que no me convence. Estos son los pasajes ida y vuelta a Miami, identificaciones falsas. Y esto se lo tienen que aprender, son los personajes que van a interpretar cada uno. Oye, León, ¿pero por qué demonios tengo que ser la pareja gay de este tonto? Porque te queda, imbécil. Tú no te rías que vas de idiota. Todo esto es para despistar a la gente del hotel. Ángel, diablo, tú vas a compartir cuarto con René. Es una suite para recién casados. Uy, diablo, ¿te vas? ¿Te vas de luna de miel con René? ¡Qué suerte tienes, cabrón! Deje que te calles. Ángel. Mamá. Ay, Ángel Perla. ¿Qué pasó? Perla me dijo que te vas de viaje, que hay un viaje, que viaje, amiguita. No, mamá, no, no, escúchame, yo he ido a ir a la casa a avisarte, pero no he podido, perdón. ¿Qué viaje? Bueno, ¿por qué no pasamos de afuera a hablar, sí? Tú no sabes. Tranquila, mamá. Es verdad. ¿Qué mentira me vas a echar ahora? Ninguna mentira. Tenemos un trabajito, mamá. ¿Trabajito? ¿Qué trabajito, Ángel? ¿Dónde? ¿Un trabajito de qué? Leo nos está enviando a comprar un lote de artefactos eléctricos. En serio, es un negocio que está en macarrote y él quiere asegurarse de que la mercancía es de buena calidad. No te creo. Yo te quiero. Mamá. ¿Por qué no vale aún? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tanto le urge ver esa mercancía, que vaya a él. ¿Pero quién va a supervisar el bar? No seas tan mal pensada. Te voy a pedir algo, por lo que más quieras. No vayas. No vayas, no vayas, hijito. Mira, tengo un presentimiento. Malo. Algo muy malo va a pasar. Escucha. No pienses mal. ¿Ok? Ese estrés que estás sintiendo, ¿sí? Ese nudito aquí en la panza es hambre. Eso es lo que tienes que hacer, comer algo. Así que ¿por qué no nos vamos a un sitio a comer algo, sí? Te tranquilices. No tengo hambre. Yo... Mamá. Vaya que eres cerca, por favor. Ven acá. Todo va a estar bien. Estás pensando cosas que no son. Mírame. Mírame. Tú y yo solo nos tenemos el uno al otro. Y yo jamás, mamá, jamás te voy a dejar sola. ¿Sí? Jamás. 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 Es và sonris, porque. Hearing. Chécut. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sigues? ¿Quién te mandó, Rey? ¿De dónde vienes? ¿Quién te mandó? Vaya, pregúntale a mí lo que quieras saber de mí, ¿sí? No confío en ti. Mira, todavía es hace tiempo. De abandonar el golpe. No confío en ti. Hola, cariño. Hola, cariño. Un poquito tarde, ¿no? ¿Y se nos va el avión? Solo actúo así para representar a un personaje. ¿Estamos? Vamos. Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.